Hoy en Cocina con mi madre tenemos... Aguacate relleno, receta veraniega Una receta muy rápida, muy fresquita Y que viene perfecta para esta temporada Muy bien para los días de calor que estamos teniendo Hoy vengo totalmente veraniega Próximo día ya en bikini Cocina con mi madre Los ingredientes para la receta de hoy son Aguacate, tomatitos cherry, langostinos cocidos Palitos de cangrejo, piña en su jugo Y las tolesas, y un poquitín de sal Y sobre todo cuando saquéis la piña No vayáis a tirar el zumo Empezamos la receta preparando los aguacates Los cortamos por la mitad Los giramos hacia un lado Y luego con el filo del cuchillo le sacamos el hueso Le ponéis unas gotitas de limón y así no se ponen en los Una vez los tenemos partidos por la mitad Con una cuchara le sacamos la carne Hay que tener mucho cuidado, no se nos rompa la cáscara Que si no, no tenemos donde rellenar Y aquí en la cáscara ponemos también unas gotitas de limón Para que no se nos ponga fea Le damos un poquito con el dedo para untarla bien por toda la cáscara Reservamos las cáscaras de los aguacates Y vamos cortando la carne Lo vamos cortando a cuadritos pequeñitos para que sea fácil de comer Y una vez lo tenemos topicado lo pasamos al bol Y ahora en el mismo bol vamos añadiendo el resto de ingredientes Incorporamos los langostinos Los palitos de cangrejo La piña Y por último los tomatitos cherry Y ahora lo remuevo para que se integre todo Y vaya cogiendo el mismo sabor Y ahora es el momento de ponerle un poquitín de sal Cada uno como le guste Y ahora llega el momento de aliñarla Yo en este caso lo hago con las tonesas Que es lo que utilizamos siempre en casa El que quiera mayonesa pues cada uno a su gusto En este caso para darle un toque especial Os dije que guardaría el zumo de la piña Le vamos añadiendo el jugo de la piña La vamos removiendo hasta que veamos que queda un poquito más líquida Lo del jugo de piña no es una medida exacta E ir echando hasta que coja una textura buena Pues tiene que quedar con una textura como esta Y ahora llega el momento de añadirlo al bol Y ahora lo removemos todo bien Y ya tenemos el relleno de nuestro aguacate Cogemos la piel del aguacate Y con una cuchara lo vamos rellenando Lo vamos repartiendo bien con la cuchara Para que se quede todo relleno y quede bonito Hemos reservado uno de langostinos Unos cherry y un trocito de piña Para ahora hacer la decoración Le ponemos un poquitín de lactonesa Encima colocamos un langostino Un trocito de piña Y medio cherry Y nos queda así de bonito Ya tenemos aquí nuestros aguacates rellenos Una receta fácil, rápida y muy rica Y muy fresquita para el verano Y sobre todo si vienes a comer En un momentito lo ponéis y quedáis divinamente Y la verdad es que parece que es así como hasta de restaurante Suscríbete al canal si aún no lo has hecho O clica en cualquiera de estas imágenes Y mirad nuestras recetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!